¿Tu cabello siempre se siente seco, quebradizo y sin vida? ¿Estás cansada del frizz y las puntas abiertas interminables? ¡No busques más! En esta guía, exploraremos rutinas de cuidado del cabello específicamente diseñadas para tipos de cabello seco, brindándote consejos prácticos y recomendaciones de productos para restaurar la belleza natural y el brillo de tu cabello. El cabello seco puede ser causado por diversos factores como la genética, elementos ambientales, el uso excesivo de calor en el peinado o tratamientos químicos agresivos. Comprender la causa raíz de tu cabello seco es esencial para crear una rutina de cuidado del cabello personalizada que funcione para ti. Evalúa tu tipo de cabello y necesidades. Determina la extensión de la sequedad de tu cabello e identifica preocupaciones específicas como la rotura, el frizz o la opacidad. Desarrolla una rutina de cuidado del cabello equilibrada. Implementa una rutina consistente que incluya la limpieza adecuada, el acondicionamiento y tratamientos profundos para nutrir e hidratar tu cabello. Elige los productos adecuados. Selecciona productos de cuidado del cabello que se adapten específicamente a los tipos de cabello seco, enfocándote en ingredientes que proporcionen humedad, reparen el daño y protejan tus mechones. Adopta hábitos saludables para el cabello. Minimiza el uso del calor en el peinado. Evita tratamientos químicos agresivos y protege tu cabello del daño ambiental. Consejos prácticos para elegir el producto adecuado. Para seleccionar los productos de cuidado del cabello seco, considera lo siguiente. Busca ingredientes hidratantes como glicerina, aloe vero y aceites naturales, por ejemplo, aceite de argán, coco o jojoba. Evita productos que contengan sulfatos, alcoholes y parabenos, que pueden eliminar los aceites naturales de tu cabello y exacerbar la sequedad. Experimenta con diferentes tipos de productos, por ejemplo, acondicionadores sin enjuague, mascarillas para el cabello o sueros, para encontrar el ajuste perfecto para tus necesidades únicas de cabello. Algunas recomendaciones de productos lo son. Moac No Hydrating Shampoo y Canditioner, un dúo de lujo que nutre e hidrata el cabello seco con aceite de argán y vitaminas esenciales, dejando tu cabello con un aspecto y sensación más saludables. Pros, infundidos con aceite de argán y vitaminas A y E. Estos productos proporcionan una hidratación intensa y mejoran la salud general del cabello. Contras, ligeramente más caros que otras opciones. Chemo es Chirache Butter Restorative Conditioner, un acondicionador profundamente hidratante que aproveche el poder de la manteca de karité, el aceite de argán y el kelp marino para reparar y restaurar el cabello seco y dañado. Pros, formulado con manteca de karité, aceite de argán y el kelp marino, este acondicionador hidrata profundamente y repara el cabello dañado. Contras, algunos usuarios pueden encontrar el aroma demasiado fuerte. Alloplax No. 3 Hair Prefecture, un tratamiento en casa que fortalece y repara los vínculos del cabello, reduce la rotura y mejora la salud y apariencia general del cabello seco. Pros, este tratamiento en casa repara los vínculos del cabello rotos, reduce la rotura y mejora la fuerza y apariencia general del cabello. Contras, puede no proporcionar suficiente hidratación por sí solo, es mejor utilizarlo en conjunto con otros productos hidratantes. En conclusión, revivir tu cabello seco puede parecer una batalla cuesta arriba, pero con la rutina de cuidado del cabello adecuada y las selecciones de productos, puedes devolver la vida y el brillo a tus mechones. Recuerda, es esencial mantenerse consistente y paciente en tu viaje de cuidado del cabello. Entonces, ¿por qué esperar? Comienza tu transformación hoy y abraza el potencial completo de tu cabello. Para más información haz clic en el enlace en la descripción y no olvides de suscribirse para más videos informativos. Gracias.